Muchas gracias Rodolfo por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarme a este importante espacio. Gracias. Mira, te comento la dinámica, te vamos a presentar preguntas que la gente ha enviado para ti en este caso, por medio de YouTube, que es nuestro aliado en este espacio. Y bueno, te pido que les des respuesta brevemente a estas preguntas. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, ¿cómo va a solucionar el problema que hay de basura alrededor de la propia Ochoa? Porque pues en realidad es una cantidad muy grande de evitar todo eso. El problema hay que atacarlo de frente y hay que atacarlo ordenadamente. En la mayoría de nuestras colonias nos recogen la basura cada tercer día. Esto es un sentido, no tiene ninguna razón de ser. Lo que propone mi gobierno, lo que haremos es incrementar la frecuencia en la recolección de basura. Lo haremos de una manera ordenada. Buscaremos también que la basura sea útil para la sociedad. ¿A qué me refiero? Hay ciudades como Tel Aviv, por ejemplo, donde la mitad de su energía eléctrica es generada a través de la basura. Yo le propondré al jefe de gobierno que busquemos que en Álvaro Obregón seamos pioneros en transformar la basura en energía eléctrica. Por otro lado, tenemos un serio problema también por la falta de contenedores. Esto no tiene ninguna razón de ser. Debemos de tener contenedores para que la basura no la pongan los vecinos ante la falta de un servicio eficiente, la ponen en la calle. Yo lo que propongo es incrementar la frecuencia en la recolección y colocar contenedores en aquellas colonias en donde los vecinos así lo estimen pertinente. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo le van a hacer para erradicar el narcomenudeo del cual la delegación somos víctimas? Como delegado y con la fuerza que me da esa posición pública, haré un especial énfasis a la Procuraduría Capitalina y a la Procuraduría General de la República para que hagan su trabajo. No voy a dejar una sola narcotienda sin que haya sido reportada y sin que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Te platico brevemente. Reportábamos la narcotienda. El día domingo se veía un movimiento inusual en la misma. Y el lunes que llegaba el operativo, pues ya nada más vendían refrescos y paletas. Esto quiere decir que hay realmente una comunicación estrecha entre las autoridades que deben de combatir el narcomenudeo y los que están envenenando a la juventud. Yo seré un delegado muy frontal en esto y mostraré que realmente habemos funcionarios públicos, habemos políticos, que con convicción queremos salvaguardar a los niños y a los jóvenes de este flagelo que son las drogas. Pues que tuvieran más cuidado en cuestión de la seguridad, sobre todo en las noches. Nos ha pasado que nos quedamos sin luz porque se están robando los cables de los postes de luz y cuando nosotros reportamos este problema pueden tardar hasta cuatro días en resolverlo. Entonces yo le pediría que en las noches se fije mucho en la seguridad. Incluso si mis amigos dejan su coche afuera de la casa, pues les dan cristalazos, se roban los estéreos. Sobre todo hacer mucho hincapié al tema de la seguridad. Bueno, lo que hará mi gobierno es apoyar a las colonias que así lo estimen para que juntos paguemos seguridad privada. También echaré a andar el programa de serenos vecinales. Esto generará incluso empleo en muchas colonias. Buscaré gente, colaboradores voluntarios de las colonias que quieran hacer las veces de serenos y que tengan una estrecha relación con la policía para que se dé lo que le llaman el efecto cucaracha. Si los delincuentes ven a una comunidad organizada, si los delincuentes ven a una comunidad que está cuidando su entorno, prefieren irse a delinquir a otro lado. No quiero exponer a los ciudadanos a la delincuencia. Simplemente quiero que juntos vigilemos nuestro entorno, que juntos vea la delincuencia que estamos organizados y que prefieran irse a delinquir a otra delegación y no a la nuestra, a otra colonia y no a la nuestra. Así implementaré pues el programa de serenos, implementaré pues el programa de apoyo delegacional para seguridad privada. Y desde luego, le insistiré al gobierno de Marcelo Ebrard para que ponga más atención en los elementos pie a tierra, para que nos dé y nos doten de mejores patrullas y desde luego la videovigilancia que han echado a andar. Aunque me preocupa el tema de la videovigilancia porque no veo que estén reaccionando ante ellos. Simplemente tienen elementos viendo los monitores y no hacen nada al respecto. Simplemente filman cómo nos asaltan, pero no hacen nada al respecto. Así mi gobierno pondrá verdaderamente manos a la obra con estas acciones. Le propondré también al jefe de gobierno que dividamos la delegación en cuadrantes de 5 kilómetros cuadrados y que apostemos en los puntos estratégicos de estos cuadrantes a un grupo de reacción inmediata para que tengan una estrategia que haga más sentido y que llegue con mayor velocidad a donde se necesita. ¡Gracias!